¿Salvo a un cantante de Chile o del mundo? Ana, hasta que me conoció Nooooo Yo salvo a... Salvo a Quevedo, salvo a Quevedo Hasta que me conoció No No No, 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 Dios mío No salvas a Noel No, 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 no Salvo a... Anuel Fue el pico crío Me jota ¿Paraiteago? ¿Qué dice este mazo, man? Ah, ya, me siento Ya, ya, voy con Starly Voy con Starly El otro El otro, el otro El otro Fade No, tampoco me gusta Fade, güey Oh, güey, me pusieron un dolor de muerto, güey Qué difícil, güey Pensé que iba a ser más fácil Ya, eh Failita Brian Myers Brian Myers Brian Oh El 420 Eh, Brian Myers Brian Ma El otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro Jairo B Ya, Jairo B, güey Jairo B Ra El Nico, pero el O, G O No El Nico, pero el O, G Obvio, obvio, obvio Iron Fire ¿Va a ir on fire? Bonito Tú Duro Muy complicada Muy complicada No sé, buen Romeo Oh, el otro, el otro, el otro El Farruko No, Farruko ¡Farruko! Maluma Ay, de vacaciones Mis Feliz Maluma Maluma Pretty Boy Soy un Jimmy Masita Tu cuerpo Morita Piel morena Eh, Nicky Jam Wisin 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 La que una sonrisa me arroba tremenda loba Jordan 23 No El Jordan 23 ¿Quién es Dainezita, weón? Ya, Karol G, weón No sé quién chucha es Dainezita, weón Es como la versión pirata de Karol G, weón Uuuuh John Mico, weón Paloma Mami desapareció John Pico Chincho Y el momento, vívetelo Jere Glein Eeeh Jere Glein, weón, weón, weón ¿Quién es Dainez? Oh Si D, digo que en ti no ando pensado Oh Ozuna, Ozuna, Ozuna Floyd Menor Me van a caer al zen J. Cortés Si, si fuera a la guru Me tuviese parqueado Al Floyd Menor, puh, weón, no, weón Marciane que es mucho mejor que Bad Bunny, weón Históricamente, reciente, actualmente Marciane, ¿qué? El alfa El alfa El alfa Oh ¿Otra vez? Jairo B, no No, ya, el alfa, weón Ya Jairo B salió de nuevo, weón No, Gino Meya El otro, el otro, el otro Uff, difícil aquí Eh, Jairo Meya Hablando de italiano, de lunes a viernes, todo lo que no empata Jairo B Xyro B, Toca 23 Ay, Jairo B 23 Oye, Jairo B Duky A DI Du socket pudo no, oye Alguien salvo Jairo 47 Joiro 20- Jairo 47 Milo J Fuera un arte Aria Cuadros con tu cara Milo J, obvio Camilo J Yo no escucho mucho género chileno Arcángel, buen respeto Que no me sintiera solo No, Noriel O O Chuliano Sosa Me voy con el Juliano, Juliano El otro El sí, Easter, buen El sí, Easter, buen Obvio, 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 obvio ¿Esta en New York? ¿Esta en New York o? Nengo, obvio, obvio Nengo, obvio Al Forest Yo creo que nunca he escuchado Al Forest, buen Te soy Jin Yo estoy en Kille, fue, buen Nunca he escuchado Al Forest Por las calles No, me va a gustar, el turizo El otro, el otro Polima, buen Polima West Coast West Side, West Side Le Fly Oh Pero ese Tangana ya no escucho, ya no escucho música Le Fly Le Fly, buen Le Fly ¿Cuál es? ¿Sin pijama? ¿Quién es It's D, weón? Becky Aunque Becky También murió ¿Otra vez? Azul ¿Rosalía o? ¡No! ¡Catáis! Obvio que Catáis, weón No hay comparación aquí, weón ¿Quién es Rosalía? ¡Pablito! ¡Pablo! La Rosita ¡Cacuyuela! ¡Cocuya! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Pobvio no, weón! ¡De la Ghetto! De la Yeezy Para los presos, para los dueños de la mente Oh Dios, tumbando los fardos, contando los fardos, fumando un bastardo No ponga excusa No, no, Milo